Muy buenos días a la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Asocol los quiere invitar a un paseíto acá desde el Centro de Alto Rendimiento Olimpia, Centro de Alto Rendimiento Villa Olimpia. Aquí hasta la ciudad de Fernando de la Mora. Bueno, vayamos a compartir con todos ustedes aquí esta avenida, sinceramente no recuerdo cómo es que llama y por acá nunca he hecho un video, por eso quiero compartir con todos ustedes aquí del canal de la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, Radio Paisa, La Voz de Colombia en Paraguay. Y hoy es miércoles, miércoles, miércoles 26 de enero, 26 de enero del año 2022. Tenemos las 8 y 20 minutos en la República del Paraguay, en la ciudad. Creo que esto es Fernando de la Mora, sí. Esto debe ser Fernando de la Mora, zona norte. Así es que aquí compartimos con todos ustedes en la ronda de mate con Arepa de Mote. Les comento que ya tengo acá, tengo panela. Tengo panela acá. Estaremos doblando. No sé si se puede acá. No, tengo que ir hasta allá. Regresar, porque acá no se puede doblar. Les comento que tengo panela tipo, panela tipo Colombia. La panela colombiana, pero fabricada aquí en Paraguay. También granulado, la panela granulada, que es como azúcar, pero es la panela, la verdadera panela. Y tengo también la panela sólida. Así es que para los que quieran, los que están acá en Paraguay, este es un proyecto que hace muchos años, que he venido a 100, que vengo persiguiendo para tratar de colocar a todos los paraguayos a disfrutar de la panela paraguaya, tipo panela colombiana. Claro que sí, la misma panela colombiana aquí en Paraguay, producida en Paraguay por Tierra Guaraní, los que es una empresa que se dedica exclusivamente a preparar, a fabricar la panela paraguaya. Pero prácticamente, prácticamente no venden, no venden para acá, sino más bien para el exterior. Vamos a ir a ver, a dar la vueltica allí, para poder dar la vuelta acá, porque si no acá, acá no se puede. Así es que los invito, bueno, los paraguayos que se encuentran en el exterior en este momento, me imagino por Europa, Estados Unidos, ya han disfrutado del agua de panela. Y mi misión es ponerlos aquí, a todos los paraguayos, a disfrutar de la panela paraguaya, industrial, apoyando la industria paraguaya con el estilo colombiano. O sea, siempre es que esa es nuestra misión de la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, y no sólo apoyar la cultura, no sólo apoyar la parte artística, no sólo apoyar la paz, sino también apoyar la industria paraguaya y colombiana, hacer un intercambio comercial. Y eso es lo que ahora justo me voy a dedicar en la parte, en la parte comercial, en la parte comercial ya usar la panela paraguaya, para el agua de panela, pero la verdadera panela tipo Colombia. El problema es que acá no conocen aún todavía el tema de la panela. Por ejemplo, me estaba comentando, me estaba comentando el empresario de panela que lleva para Europa, Estados Unidos, paraguayo, me hizo, me dio dos bolsas de panela granulada, y me dijo, mire, esta es la verdadera y esta es la que de repente la competencia del leal hace, y usted que tiene un paladar para la panela, pruebe nuestra panela granulada. Y yo probé, por supuesto, panela colombiana. Y después me dijo, pruebe esta otra granulada acá, que es la falsificada. Y probé, era puro azúcar, azúcar, no tiene nada que ver. Pero, como él me decía, es muy difícil comercializar acá. Por eso es que él más bien más lleva para el exterior, por el problema de que ustedes los paraguayos acá no conocen la panela. Entonces, a ustedes les van a decir panela y van a pensar, van a pensar que es verdaderamente panela granulada. Pero nosotros que tenemos el paladar y que sabemos cuál es la panela, porque es la panela orgánica, sin ningún químico, nada. Y la otra, esa otra que vi ya viene industrializada, no es nada natural. Y bueno, eso era lo que quería comentarles, por si ustedes tienen familia acá también, o los que me están escuchando acá en Paraguay, tengo la mejor panela. Y el costo, el kilo de la panela, panela sólida es 24 mil guaraníes. Y el kilo, perdón, la bolsa de 750 gramos de panela granulada es 18 mil guaraníes. 18 mil guaraníes, así es que por ahí también, si les interesa, ya saben, me avisan. Y les doy la dirección y pueden venir a retirar de mi oficina. A la vez, apoyamos la industria paraguaya, que es sumamente importante. Apoyamos este gran empresario que sinceramente, cuando yo le dije, porque prácticamente él se dedica más a importar. Y cuando le dije que me fabricara, le di el estilo, los moldes, de que me fabricara la panela colombiana. Bueno, estuvo probando, probando como seis meses hasta que le salió. Y bueno, ya tenemos panela sólida también. Y bueno, es importante siempre apoyarnos todos, apoyarnos todos. Y para eso es nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay a Socol. Y bueno, apoyar la cultura, apoyar, apoyar también, hacer obras sociales, obras sociales con los más necesitados. También la industria, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos pasando ahora aquí por Mariscal López. Mariscal López, estamos pasando por las delicias japonesas. Y bueno, aquí vamos por esta calle hasta mi oficina. Ustedes deben conocer. Esto es Fernando de la Mora, la ciudad joven y feliz. La ciudad joven y feliz. Bueno, va y medio paso. Y vayamos por aquí. Estamos, este es 16 de noviembre. Y es de Dr. Waldino Vera. Estamos aquí por Dr. Waldino Vera. Una mañana que bajó un poco la temperatura, pero no es que haya bajado mucho. Ayer, por ejemplo, la temperatura fue de 39 grados, pero la sensación térmica de 42 y 43 en Asunción del Paraguay. Y aquí en Fernando, en Fernando de la Mora. Hoy va a bajar un poco más. Mañana se dice que se viene la lluvia. Y va a estar, por aquí está Benito de Vargas, calle Miraflores, y Dr. Waldino Lovera. Estamos acá para salir a la ruta, pero nosotros estaremos saliendo por el colegio Fernando del Amor. Aquí ya está la calle India, así dice, la calle India. Y aquí agarramos la avenida. El Dr. Waldino Vera. No sé si continúa con este nombre. No me recuerdo este otro nombre de esta calle. Pero aquí compartiendo con todos ustedes, aquí Radio Paisa, aquí la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, ASOCOL. Ya saben que es muy fácil. Pueden bajar la app Radio Paisa, o si no pueden buscar, googlear y ingresar en Google. Vayamos a ver qué calle es esta. Aliguatá, Aliguatá. Y bueno, continuamos acá, como les decía. Es muy fácil, ingresan a Google, buscan Radio Paisa en Paraguay. Pueden escuchar allí en Radio Paisa, en la página. O si no, o si no, lo pueden hacer por bajando la app. Aquí estamos yendo directo a la residencia. Etienne, esta avenida es Etienne. Y esta es la avenida de las residentas. Las residentas en la ciudad de Fernando de la Mora. La ciudad joven y feliz. Y feliz, no sé ahora hasta qué punto, porque la felicidad terminó un poco después de que destruyeron la avenida Mariscal Estigarrilla para el tema del Metrobús. Que no sé cuántos millones se robaron, o como dicen acá en Paraguay, se comieron. Y después tuvieron que volver a destruir para quitar esos muros que habían puesto Guau, como dicen en Paraguay, Guau, para que iban a ser el Metrobús. Entonces, los fernandinos, y yo como tengo mi negocio en Fernando, también me puse más contento, porque dije, bueno, va a haber una avenida principal. Les comento que aquí estamos por el colegio de Fernando de la Mora. Un colegio un poco polémico, pero han salido grandes personalidades. Un gran colombiano, un gran compatriota, sacó medalla de oro acá. Y bueno, y continuamos aquí hasta la oficina de la ciudad de Fernando de Agosé. O sea, estamos en Fernando de la Mora. Aquí vamos a agarrar 10 de julio. 10 de julio estaremos pasando por Materno Infantil. Y bueno, y de nuevo llegaremos allí a mi oficina 10 de julio, Cabo Talavera, donde está también la central de la asociación de colombianos residentes en Paraguay, Asocol. Allí fue, en ese salón fue que se fundó la asociación. Un 29 de julio del año 2016, decidimos formalizar, porque la asociación ya estaba, formalizar legalmente por medio de la asamblea. Y bueno, y allí fue donde creamos legalmente nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay, Asocol. Hoy es un hito a nivel mundial nuestra asociación, porque siempre estamos haciendo obras sociales, estamos trabajando. Y como les decía, no solo eso, sino que estamos también apoyando a la industria paraguaya. Y eso es lo que estamos haciendo, creando ideas también, cómo pueden hacer un producto similar a Colombia, ya que Colombia y Paraguay somos uno solo. Colombia y Paraguay, un solo corazón. Mañana juega Paraguay con Uruguay. 100% que viva Paraguay estamos. El viernes juega Colombia con Argentina. Necesitamos ganar sea como sea. Tanto Paraguay como Colombia necesitamos ganar. Mañana necesitamos ganar Paraguay. Y el viernes necesitamos ganar Colombia sea como sea. Y bueno, y aquí estaremos doblando por esta calle. Aquí está nuestro amigo Brasil. Y bueno, aquí Río Ipané. Doblamos por Río Ipané para salir, para salir, para salir acá al materno infantil. Después salir por 10 de julio, Cabo... No, estamos en 10 de julio. Sí, pasamos 10 de julio y allí en Cabo Talavera. Y bueno, y aquí doblamos. Y bueno, ya saben que tenemos la mejor panela granulada y sólida. Industria paraguaya con el estilo colombiano. O sea que van a saborear y es la verdadera panela colombiana. Pero es paraguayo, industria paraguaya. Que un empresario paraguayo es el que se dedica hace muchos años. Creo que desde el 2016. Sí, desde que empezamos nosotros con la asociación, ellos crearon esa industria. Aquí Tomás Pereira. Pero nosotros continuamos aquí el materno infantil. Ayer murieron ciento, mejor que ciento cuarenta y seis o más de personas del COVID justo. Nuestro director de Radio Pais, Radio Medalla, está hoy en el velorio de la cuñada que murió también. Murió de COVID. Triste y lamentable. Triste y lamentable. Lo que pasa es que la gente nos está cuidando. No están manteniendo el distanciamiento ni tampoco usan tapabocas. Y allí está el problema. Allí está el meollo del problema, como dicen en Paraguay. No nos cuidamos, no nos lavamos las manos y ahí está la situación. Y bueno, aquí ya llegamos 10 de julio. Y miren la arbolización que tenemos acá. Impresionante. Nuestra asociación. Por eso yo les dije, nosotros apoyamos el medio ambiente. Todo, como se dice, como dicen en Paraguay, IRE, IREA. De todo. Y bueno, aquí me despido de ustedes hasta otro video.